La Constitución Política de 1824 creó los estados de la República Mexicana. Chihuahua estrenó su primer gobierno local en el año de 1825, razón por la cual se compró esta vieja casona en 1826. Y hasta 1892, fecha en que fue terminado el actual Palacio de Gobierno, albergó los poderes del Estado de Chihuahua. Pero este lugar, que es el Museo de la Lealtad Republicana, no es famoso por ese acontecimiento histórico, sino porque entre el 12 de octubre de 1864 y el 10 de diciembre de 1866, se convirtió en Palacio Nacional, ya que albergó en su interior al presidente Benito Juárez y a su gobierno peregrino. El presidente Benito Juárez venía huyendo. El gobernador de Nuevo León lo había traicionado. La mayor parte de sus ejércitos habían sido derrotados. Llegó a Chihuahua con muy poco dinero. El 80% del país se encontraba ocupado por fuerzas imperialistas, comandadas por Maximiliano y sus generales europeos. La situación de México vivía un panorama negro. Este sitio hervía de actividad. Todos los días llegaban emisores con correspondencia de todos los rincones del país, y así mismo salían las cartas que Juárez escribía hacia todos los rincones de México, llevando noticias y dirigiendo órdenes. De la correspondencia que recibió en este lugar, hubo dos cartas que marcaron la estancia de Juárez en Chihuahua. La primera la recibió del Congreso colombiano, que lo nombra Benemérito de América, afirmando que la lucha de Juárez no solo era por la independencia de México, sino por la independencia de todas las naciones de América Latina, que luchaban en contra del imperialismo de las naciones europeas. La otra carta la recibe de su esposa Margarita, quien se encontraba en la ciudad de Nueva York, junto con su familia. Le avisaba de la muerte de dos de sus hijos. Sin duda, la noticia más triste que el presidente Juárez recibiera en este lugar. Después de más de dos años de que Juárez permaneciera en Chihuahua, finalmente regresa triunfal a la Ciudad de México. El día que salió de esta ciudad, cientos de personas se congregaron para despedirlo, tantas que Juárez se ve obligado a bajar de su carruaje e improvisar un discurso. El día que se cumplan mis compromisos con la patria, a honra tendría que venir a ocupar el último sitial del honorable cabildo de esta leal ciudad. Dicen que por las tardes el presidente Juárez acostumbraba a hacer largas caminatas. El Museo de la Lealtad Republicana abre sus puertas de martes a domingo, en un horario de 9 de la mañana a 7 de la tarde. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!